Nada, nada, nada. Todavía estamos esperando esa gran confirmación de que, ok, ya dieron el paso. Créame, cuando Vince McMahon y la compañía den el paso, el mundo entero se va a dar cuenta. Créame, el mundo entero se va a dar cuenta. Y yo sé que Tony Khan está viendo esto de muy cerca, muy cerca. Tony Khan tiene que estar viendo esto muy cerca. O sea, para la gente que está llegando, señores, que no saben lo que está pasando. So, señores, salió la noticia, señores, salió la noticia. Te voy a leer la noticia que salió, ok, te voy a leer la noticia que salió. Salió la noticia para la gente que no te ha enterado de lo que pasó. Esto fue lo siguiente, señores. Vince McMahon es demandado por accionistas. So, en la directiva hay muchos accionistas diferentes, ¿no? Hay muchos accionistas diferentes en la directiva. Bueno, Vince McMahon fue demandado por un accionista de la minoría. De la minoría. Escuchen bien, de la minoría. So, según reporta la página Bloomberg, informa que un accionista pequeño, minotorio, de la minoría de WWE, ha demandado a Vince McMahon en la tribuna de Delaware. Esto ha sido por entrar a fuerza a la junta directiva de WWE y reemplazar a los entregantes a sus beneficios y por amenazar con bloquear acuerdos televisivos si no le dejaban regresar. Entonces, lo que Vince McMahon hizo, eso no está bien. Vince McMahon no puede venir, entrar y hacer y deshacer. ¿Me entienden? Él no puede venir y que, ok, un día yo me levanto y quiero comprar, quiero meterme en la directiva. Eso no está bien. Dice aquí en los comentarios, mi amigo. Dice aquí en los comentarios, voy a hacer despedido. Dice Bray Wyatt. Dice aquí Aaron Kobe, tal vez es humo para que regrese el poder de Vince McMahon. Eso mismo dije yo también. Puede ser que esto sea un humo para que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, regrese el jefe McMahon. Dice aquí en los comentarios, Tony Khan con el Big Announcement, dice Juan Camilo, es verdad, no, es verdad. Así que aquí Afrodita Eriks, si Disney lo comprará, sería otra cosa o no. Claro que si Disney la compra, esto va a ser otro rollo, señor. Esto va a ser otro rollo. Esto va a ser otro rollo. Así que Bautista, Monty, ¿cómo que entró a la fuerza? Bueno, te voy a explicar algo. Entró a la fuerza significa que él llegó, Vince McMahon llegó y dijo no pueden hacer ningún tipo de negocio sin que yo esté en la directiva y bloqueó todo tipo de negociaciones. Vince McMahon bloqueó todo tipo de oportunidades y él dijo hasta que a mí no me den mi oportunidad o mi derecho, como soy el mayoritario, nadie aquí va a poder hacer nada. Así de sencillo. El tipo se le paró de frente y dijo no, 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 no. Oigan, oigan, oigan esto, oigan esto. El tipo estaba muy recostado en su casa y de la noche a la mañana y de la noche a la mañana, Vince McMahon dice no, no, no podemos, yo no quiero que vendan nada, no quiero que hagan ninguna negociación con las televisiones, no quiero que renueven ningún contrato, yo quiero ser la persona encargada, yo quiero ser lo que yo me voy a encargar de todo, yo quiero que yo quiero ser la persona que esté involucrada de todo. Eso, las cosas no funcionan así, mi gente, las cosas no funcionan así hasta que tú, y no importa, tú puedes ser el mayoritario en todo lo que tú quieras, pero no, los trabajos, los negocios no funcionan así. Para nada es un secreto, para nada es un secreto, los negocios no funcionan así. Ese amigo Bautista puede ir preso, no puede, cada vez no vaya preso, pero le van a dar una demanda, le van a hacer pagar dinero, lo van a hacer pagar mucho dinero, una, tal vez le dan una, una, ¿cuál es la palabra? Cuando te dan como una, una, te dan como una multa, una multa, le van a dar una multa, una multa. Sigue amigo, The New Wyatt, cumplí mi promesa, voy a destruir a A.O.W. y a WWE. Yo, The New Wyatt. Oye, 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 oye. Si Disney comprara, no habría más preocupación. Creo que no. Creo que si Disney hubiera comprado WWE, hubiera un poquito de pánico, pero no fuera tan grande el pánico, porque Disney está en Estados Unidos. Tú me entiendes, la gente no tiene ningún problema. Disney es una marca muy querida por los gringos. Los gringos aman a Disney. Otra cosa, señores, se está cumpliendo la promesa de CM Punk. Escuchen esto, CM Punk en el 2011, CM Punk cortó una promo. Yo me recuerdo muy bien, como que fuera ayer. Y CM Punk dijo estas palabras. Esta compañía no va a cambiar hasta que Vince McMahon sea eliminado. Fatality, destruido, que descansen en paz. Estas fueron palabras de CM Punk. La tuve que ponerle un poquito dulce, porque YouTube es muy ñoño. Pero básicamente CM Punk dijo en el 2011, en su Pi Bomb famoso, esta compañía no va a cambiar o no va a mejorar hasta que Vince McMahon desaparezca de la tierra. Dime tú a mí. Dime tú a mí. Palabras del Pi Bomb histórico de CM Punk. CM Punk estaba en lo cierto. CM Punk, dice que Juan Camilo se está cumpliendo el segmento que hizo Vince McMahon hace unos años. Año, Vince McMahon hizo, destruyó, destruiré lo que creé, voy a matar a la WFWB. Oh. Oh. Y señores, como dice Juan Camilo también en el chat. Todo esto es de dinero. Todo esto se trata de dinero. Esto se trata de ego. Esto se trata de que al final del día, Vince McMahon se quiere mantener con todo su dinero y toda su vaina. So, seamos sinceros. Seamos sinceros. Todo esto se trata de dinero. Todo esto se trata de dinero y ego. Él no quiere dejar que sus hijos y su hija cobran la empresa. Te pido la bendición. The White, Bray Wyatt en el chat. Te pido la bendición. Al final del día, señores, hay mucho ego. Él sabe que Arabia Saudita le va a dar más dinero que Disney. Hay que ser sinceros. Arabia Saudita va a sortar una mayor cantidad más grande de dinero. Pero esa es la verdad y la pura verdad. Si no, pendiente a los resultados de esta, de esta, de todo. Pendiente a todo esto. Pendiente a todo esto. ¿Qué tal pasa, señores? Pendiente. En las próximas horas, y me llegó un dato, me llegó un dato exclusivo, que las negociaciones de vender WWE no empezaron ahora. Eso lleva, eso lleva más de...